Ya estamos grabando. Bienvenidos, gracias por estar acá, a todos los Microbit Champions que nos acompañaron hace unos días en la reunión de Microbit. Para los que están ingresando, les cuento que mi nombre es Carla, yo estoy en la coordinación del proyecto Microbit dentro de laboratorios digitales, y estamos en conjunto con Jenny Bastida, que seguramente ya la conocen. Ella está en representación del programa SayLab, que es en realidad el programa que organiza estos webinars de los viernes. Hoy estamos dando la bienvenida al último webinar de mayo. Les pedimos disculpas por las demoras, tuvimos algunas cuestiones con el ingreso a WebEx. Pero bueno, siéntanse bienvenidos y bienvenidas. Estamos hoy en compañía de los Microbit Champions de otros países. Ellos llevan a cabo distintos tipos de proyectos y nos van a contar un poco algunas de sus experiencias de éxito, llevando a cabo estos proyectos con alumnos y estudiantes, que quizás les sean de utilidad para ustedes. No sé si quieren hacer una presentación cortita, aquellos que van a exponer. Y bueno, capaz que damos paso a una pequeña introducción de Elisa, se presentan y después ya pasamos a la presentación en las diapositivas, si les parece. Bueno, buenísimo. Empiezo yo de repente. Me llamo Elisa Cristi, yo soy maestra y dinamizadora. Y bueno, desde el año pasado estoy como Microbit Champion participando, no sé si alguno ha escuchado hablar sobre Microbit Champion. Es un programa internacional que tiene la Fundación Microbit. Y que, bueno, que nuclea personas de distintas partes del mundo interesadas en integrar la placa en la educación. Y particularmente, este año se dividió en regiones y tenemos un grupo que corresponde a Latinoamérica, de Microbit Champion Latinoamérica. Y tenemos hoy, bueno, el placer de tener a cuatro Champions que nos están acompañando. Que les voy a dar paso para que se puedan presentar, contar de qué país son, de repente qué se dedican de manera muy breve. Bueno, ¿querés que arranque yo, Elisa? Dale. Bueno, saludos a todos, buenas tardes. Yo soy Agustina Paredes, de Córdoba, Argentina. Soy profe de Educación Técnica y fundadora de Fenómeno Fi, que es un laboratorio tecnológico donde damos talleres STEM de robótica, programación para niños y también lo que es capacitación docente. Y, bueno, este año ya es el segundo año trabajando con las placas Microbit y el primer año como Microbit Champion. Buenísimo. Pues, bueno, ya me arranco yo, ¿vale? Y después, este, bueno, este, hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Jesús Medina León. Soy de México, bueno, especialmente del sur del Estado de México. Soy ingeniero en mecatrónica de profesión y, bueno, ya desde hace un año vengo, pues, motivando a niñas y a niños a usar, a usar de manera creativa lo que es la tecnología a través de la robótica, bueno, a través de la robótica educativa. Entonces, súper contento de poder estar aquí y de poder compartir, este, pues, experiencias con ustedes. Es un gusto. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Rainer Villarreal. Yo estoy en Colombia, en la costa norte de Colombia. Llevo alrededor de unos seis o siete años trabajando procesos relacionados con la adopción de tecnologías en maestros, específicamente en pensamiento computacional, robótica y ahora desde el enfoque educativo STEM. También hago parte en Colombia del colectivo nacional de educación STEM, que somos un grupo de maestros que hemos estado abordando y difundiendo este enfoque educativo. Y, pues, este es mi primer año participando en el programa de Microbit Champions y, pues, muy agradecido de tener esta experiencia de compartir con ustedes en esta ocasión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marco Ledesma. Miren, les voy a presumir un poquito de dónde andamos, porque creo que andan con mucho frío por allá. Bueno, yo estoy aquí en México, yo soy mexicano y, bueno, pues, con un calorcito riquísimo. Yo me dedico a hacer experiencias de aprendizaje, que son las experiencias de aprendizaje, pues, hacer todo lo que se nos pueda ocurrir que tenga que llevar tecnología, que tenga que ver con el medio ambiente, que tenga que ver con un impacto social y aplicarlo, obviamente, en la currícula educativa. Muchas gracias por hacernos favor de invitarnos y felices de estar hoy con ustedes. Bueno, perfecto. Si les parece bien, entonces, damos paso a la presentación. Voy a compartir pantalla. Cualquier cosa, cualquier inquietud, nos pueden avisar por el chat. Si ven que no se ve bien o lo que sea, nos avisan por allí. ¿Sí? Gracias. Bueno, acá un poquito la temática del día de hoy, de cómo motivar a tus estudiantes en el desarrollo de proyectos. Acá, como recién se estaban presentando, introduciendo cada uno de los panelistas de hoy. Bueno, si les parece bien, ya paso a la siguiente diapositiva. Ustedes me van indicando y vamos pasando, ¿sí? Tenemos, Carla, algunas preguntas sobre las cuales empezar como a hablar un poco, a intercambiar ideas. Y luego van a aparecer algunas imágenes que hacen referencia a proyectos de cada uno de los Champions, que ellos van a estar contando después, pensando en esto de la motivación para los estudiantes y el trabajo a través de proyectos. Quizás podamos empezar con las preguntas, ¿te parece? Perfecto. Bien. El encuentro trata de la motivación, ¿verdad? De qué manera motivar a los estudiantes. Entonces, una de las primeras preguntas podría ser el por qué ese aprendizaje basado en proyectos, el trabajar con esta metodología de proyectos, facilitaría la motivación de los estudiantes. Y es que creemos que facilita la motivación, por qué ese enfoque de proyectos favorece la motivación. No sé quién quiere comenzar. Yo entro, Elisa, si quieres, ¿va? Vale, pues entro. A ver, yo antes de comenzar, pues quiero decirles que no soy un experto ahí ya en el tema de dar clases y pues así. Bueno, ya como les dije, de profesión, ahora sí que soy ingeniero, pero he estado aprendiendo durante este tiempo. Entonces, quiero comentarles yo lo siguiente, ¿va? A ver, pues yo creo que hoy en día no necesitamos personas. Bueno, creo que el mundo necesita de personas que sean creativas, que sean innovadoras. Y por supuesto que sean personas que crean con la tecnología, ¿no? Pues por qué no podemos seguir repitiendo lo que nuestras generaciones pasadas han estado haciendo. ¿Qué es? Pues es pertenecer a un sistema donde nos digan qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer. Bueno, hay las cosas, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros es libre de elegir lo que tiene que hacer, ¿no? Lo que es mejor para nosotros, ¿no? Y también creo que todos los que estamos aquí, todos hoy en día, pues aquí reunidos, tenemos una gran verdad, ¿no? Pues tenemos algo que compartir con el mundo. Tenemos algo que si lo desarrollamos, pues podemos cambiar la vida de las personas. Y bueno, pues para mí creo que no hay ninguna otra profesión que sea tan linda como ser profesor, ser maestro o ser mentor. Que de cierta manera, tú vas viendo todo ese proceso como de formación, que quizá en 5, 10 o 12 años ves a tus alumnos y son aquellas personas las que están creando, las que están pues innovando. Y bueno, algún día vas a saber que todo el trabajo que hiciste, pues ya valió la pena, ¿no? Y bueno, ahorita como, bueno, ¿y cómo pasa todo eso? Yo creo que una forma de hacer eso es hacer para que nuestros alumnos ya desarrollen las habilidades, adquiran nuevos valores y todo esto lo que les comenté. Pues es a través del desarrollo de proyectos. Y bueno, pues partiendo desde aquí, de cómo es que el ABP, de cómo es que el aprendizaje basado en proyectos, facilitan la motivación. Es porque yo creo que algo, yo creo que viene algo desde manera, bueno, yo creo que viene algo de manera muy personal de cada niño o de cada niña, este, que le permite, pues este, que desarrollen habilidades mientras aprenden, ¿no? Este, y bueno, yo creo que eso tiene un gran impacto en la vida de los niños y también de las personas, porque mientras están aprendiendo, pues están experimentando, están probando, están desarrollando y al mismo cuenta, bueno, y al mismo tiempo están desarrollando su propia, su propia metodología, ¿no? Que lo que hace es que construyen su propio conocimiento. Entonces, este, yo, yo, yo creo que de esa manera es eso, ¿no? Que, que, que es algo muy, muy, muy personal. Y de allí, pues, ¿qué resulta, no? Que, 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 este, que ahora pensar de manera de cómo resolves las cosas, pues te hace mirar el mundo de diferente manera, ¿no? Y eso te hace preguntar cómo es que funcionan las cosas, cómo se construyeron ahí las cosas. Entonces, este, es lo que opino ahí por mi parte mía. Hablaba Jesús de estudiantes protagonistas, ¿verdad? Que, que, que están siendo el centro de, de todo ese proceso, de ese trabajo en proyectos. Por supuesto que sí. Gracias, Elie. Sí, así es. Bien. No sé si, alguien más quiere. Sí, sí, claro. Muchas gracias, gracias por el comentario. Fíjate que en, en mi caso muy particular, yo veo el aprendizaje basado en proyectos en, pues, desde hace mucho tiempo, digo, como verán, yo soy una persona, tengo 49 años, o sea, estoy más grande que, que, que mi compatriota. Y, y lo que, y lo que podemos visualizar es que nosotros, en mi generación, cuando trabajábamos, eh, hacíamos muchas cosas, eh, con base a proyectos también. Eh, nada más que no, no conocíamos tal vez este tipo de, de palabras, ¿no? O este tipo de metodologías, o no las estructurábamos como, como están actualmente. Pero definitivamente sí se ha trabajado con base a proyectos de hace mucho tiempo. Eh, eh, platicaba precisamente ayer en una, en una conversación que teníamos, eh, en estas escuelas rurales. Las escuelas rurales, creo que en Latinoamérica son muy singulares. ¿Por qué? Porque a final del día, eh, podemos compartir distintas, ah, en, en distintas entidades, pero cada entidad tiene una singularidad. Creo que este aprendizaje también es con base a proyectos. ¿Qué tiene de enriquecedor este, este, esta metodología? Bueno, uno, primero identificas y estructuras procesos. Segundo, tienes diseño. Tercero, tienes bocetado. Cuarto, tienes lo que es el avance. Vas, vas, vas mapeando tu avance poco a poco. Y quinto, tienes un feedback o tienes un resultado rápido de, de retroalimentarte. Eso te ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque no te esperas hasta que pase un periodo de calificaciones. Entonces, ¿qué, qué es lo que sucede? Con el aprendizaje basado en proyectos, puedes definir distintas etapas de un proyecto y sobre de eso puedes replantear, pivot, le llamamos acá pivotear, o replantear el proyecto para hacer una mejora o una modificación. Eso es básicamente la experiencia que puedo compartir. Lo sumo al aporte de, bueno, lo que decía Marcos y lo que decía Jesús. Yo soy técnica y me especialicé mucho a esto de lo que es la educación técnica, la ETP, ¿no? Y hoy que tanto están todas estas nuevas pedagogías y lo desempolvan a Piaget con el constructivismo, Montessori, todo esto. Acá el punto es darle protagonismo al alumno, que en definitiva él es su proceso de aprendizaje. Es él el que tiene que aprender. Yo creo que ese modelo del profe que pasa a exponer, como yo todo lo sé, y te volteo todo el conocimiento para que veas cuánto sé yo, eso ya no va, porque desde esa perspectiva pasiva del alumno que se va a quedar a absorber información por ósmosis, ya sabemos que eso no sirve. Uno aprende haciendo, y más cuando a uno le interesa lo que hace. Es imposible que te interese si estás desde ese lugar en que lo tenés que escuchar y no poder vivenciarlo, ¿no? Por eso ahí todas estas pedagogías tan constructivistas, tan de hacer, que es en definitiva lo que ya se hacía en la educación técnica y que es lo que viene desde la época del maestro artesano, ¿no? Es, mirá, yo te enseño, esto se hacía así, yo lo hago, venía a hacerlo y yo veo cómo vos lo haces, te doy consejos, te muestro, te acompaño, te mentoreo. Ese es también hoy el nuevo rol del docente. Más, para esta nueva generación de lo que es el siglo XXI, que ya crece en este contexto hiperconectados, esta característica de la postmodernidad, donde se quieren ya los resultados y la satisfacción instantánea, ¿no? Entonces, el avance, sentir que yo avanzo en mi proceso de aprendizaje, también es más fácil motivarlo cuando hay algo concreto, ¿no? Cuando yo puedo hacer y voy viendo los resultados porque voy alcanzando estos objetivos. Entonces, creo que de ahí facilita el tema de motivar el aprendizaje basado en proyectos porque nos permite tener claro dónde comienza y termina una instancia y al final de esa pequeña instancia, desde el final de ese proyecto, hacer una mirada atrás y ver, ah, mirá, esto es lo que aprendí, ¿no? Esto lo conseguí. Quizás pueda mejorarlo un montón, seguro, pero llegué a esta instancia, ¿no? Hice un escalón. Y quitar la mirada también del tema de la evaluación como la nota, de qué significaba al final los resultados de la nota numérica, ¿no? Era una cosa que al final era parcial, no digo que evaluar esté mal, ¿no? Pero era como muy abstracto y el chico se quedaba como si estuvieras etiquetado por esa nota y no veía reflejado realmente lo que alcanzó, sino se comparaba con el compañero y yo no llegué a eso. Pero, ¿qué significa haber llegado a ese número? Algo conseguiste. Entonces, acá en el aprendizaje basado en proyectos vemos esos resultados concretos, le quitamos ese valor numérico, es decir, bueno, vos aprendiste esto, ¿sí? Y es valiosísimo. Es algo que hoy ya te sirve y tenés para continuar. No importa lo que haga tu compañero, ¿sí? Autoregistrate. Vos competí con vos mismo. Así que, bueno, eso considero que es una de estas ventajas del ABP. Algo muy valioso que considero de mi experiencia que plantean las metodologías activas de aprendizaje, en este caso, en la aprendizaje basado en proyectos, es que permite de una manera muy especial cambiar ese rol que han venido teniendo los estudiantes, digamos, tradicionalmente, que es el estudiante como consumidor de contenidos, como consumidor de tecnología. Y en un momento, asumiendo un rol dentro de un grupo, de un equipo de trabajo, empieza a experimentar un nuevo rol, que es el de crear, incluso co-crear con sus mismos maestros. Entonces, el estudiante en algún momento identifica que ya no solo se trata de consumir contenidos, de utilizar la tecnología como un instrumento, sino que también es capaz de crear. Y, de hecho, en las primeras experiencias, incluso con estudiantes a edades muy tempranas, cuando ellos se dan cuenta de que pueden construir, que pueden diseñar, que pueden prototipar, incluso que pueden iterar, o sea, que pueden prácticamente participar en un proceso de desarrollo de ingeniería, y se dan cuenta que sus capacidades les permiten crear. Yo creo que eso es un elemento muy importante para el factor motivacional. Cuando ellos se identifican, y dicen que no solo como unos consumidores de tecnología, de que van a los laboratorios, maker, a las salas de programación, que no van solo con la intención de consumir un contenido que ya fue diseñado, que ya fue desarrollado por otros, sino que también son capaces de crear, e incluso cuando ya empezamos a conectar esa capacidad de creación con darle respuesta o proponer soluciones a problemas de su contexto, el factor motivacional incluso se multiplica. Y yo creo que desde mi experiencia, lo más valioso que me ha permitido esta metodología es eso, es de darle al estudiante ese rol de crear y de proponer prototipos, soluciones a los problemas que él identifica como problemas de su contexto. Bien. Cuántas ideas súper interesantes. Y pensando en compartir sugerencias para poder motivar a los estudiantes, en compartir ideas de ustedes en sus prácticas, en el trabajo que hacen con los niños y las niñas, ¿qué podrían compartir, qué podrían contar para que los estudiantes realmente estén motivados? ¿Qué cosas han hecho en donde ven que están motivados? Podemos, si quieren, también ver las diapositivas que tienen algunos ejemplos concretos y quizás pueden ir contando de esos proyectos que han realizado. ¿Les parece bien? Vale, lo que dice. Entonces, Carla... Voy para adelante, entonces. Vamos a la primera. A ver, un segundo. Va a ser la de Agustina. Bien, arranco yo. Creo que una de las cuestiones de esto para justamente mantener la motivación en el aprendizaje basado en el proyecto es tener un orden. Si bien, como ven ahí, va a haber una etapa de caos donde ellos van a construir, van a tener esa libertad. Cuando el proyecto suele empezar, pasar que empiezan con toda la energía, con toda la motivación, la onda, y a medida que avanza el proyecto, esa energía va decayendo. Y tiene mucho que ver con las trabas que surgen propias en un proyecto. Cuando se quedan en un punto en que no avanza porque surgen los conflictos, hay peleas en los grupos, o el resultado que se esperaba no se obtuvo, los chicos se van desmotivando. Y el tema es que en proyectos nosotros no teníamos como el método o la estrategia parecido a cuando trabajamos en laboratorio, que está en método científico. Entonces, una de las estrategias, o sí, ya vemos, las metodologías para trabajar lo que es aprendizaje basado en el proyecto es el design thinking, que está muy de la mano con lo que hoy son las metodologías ágiles, pero este está más orientado justamente a partir de una idea y obtener un producto, como suele ser en la mayoría del tema de los proyectos. Nosotros acá trabajábamos, por ejemplo, la problemática era preguntarle a un compañero cómo sería su mascota ideal. Entonces, se empieza con esta etapa de empatizar, de que le digan, bueno, a ver, si yo soy alérgico, entonces mi mascota no puede tener pelo, vivo en departamento chiquito, entonces no puede ser muy grande. De eso se embebía el compañero y creaba una propuesta a partir de esos ítems. Se construía un prototipo, se validaba el prototipo, o sea, obviamente construyendo con el micro y haciendo toda la programación, y si me pasas la diapo, porfa, a la siguiente, y pasaba esta instancia de testeo, ya estaba el bichito armado y lo probaba su compañero y le devolví un feedback, el original al que se lo entrevistó. Entonces, ¿esto qué permitía? Crear un círculo donde ya no se espera obtener el producto perfecto, que eso también generaba por ahí desmotivación, era, no me quedó como en el tutorial, no me quedó como le quedó a la maestra, ¿no? Y decir, bueno, no, esto es lo que se llegó y se puede seguir mejorando. También permite evitar estas ideas que por ahí se desvía el proyecto, porque los chicos empiezan a hacer y ver que el compañero le agregó tal cosa y ellos también quieren agregar, y al final termina en algo que nada que ver. Entonces, permite ir enfocando los esfuerzos, enfocando la atención, y que en cada etapa se logre el objetivo justamente de alcanzar ese objetivo. Si la etapa de la primera era esto de determinar cuál es el problema, a través de estrategias como el tema de la entrevista, se podía concretar eso, ¿no? Y lo bueno es que si ustedes indagan, por eso yo los invito a indagir un poquito más en lo que es el design thinking, van a encontrar que para cada una de estas etapas, de planificar, validar, o sea, dicho, idear, prototipar, validar, distintas estrategias que se aplican a distintos contextos. Entonces, si tengo más horas de clase o menos, tengo que ajustar los tiempos, o mi grupo es más grande o más chico, o son de ciertas edades, siempre puedo encontrar alguna herramienta que me va a permitir trabajar en cada instancia e ir obteniendo resultados concretos, y justamente administrando mejor los tiempos y los esfuerzos para que, bueno, no lleguen tan cansados y se desmotiven. Gracias. Bueno, capaz que paso a la siguiente diapositiva. Sí. Bueno, eso que ven ustedes ahí en sus pantallas es uno de nuestros días más especiales en nuestra institución. Nosotros tenemos cuatro periodos en nuestro año, en nuestro año escolar, y a final de cada periodo hacemos un día que le hemos llamado como el Maker Day. Es un día en el cual toda la institución, todos los maestros, toda nuestra capacidad se enfoca en la construcción, en la creación de proyectos que surgen de necesidades que los estudiantes identifican en la escuela. Cada grado se le asigna un proyecto, un reto, tenemos un banco de materiales, tenemos estudiantes de grados superiores que vienen y se vinculan como asistentes en otros grados. Entonces, es un grado donde desaparecen, es un día donde desaparecen los grados, y toda la escuela se suma en ese caos, pero en ese caos que permite, que permite esa creación. Entonces, vemos a maestros en el suelo cortando con esos estudiantes, pegando, fabricando. Entonces, es un día muy especial. De hecho, en los próximos días vamos a realizar nuestra tercera versión, y ha tenido mucho impacto, porque nosotros en algún momento nos costó que los estudiantes y los maestros se vincularan a ese proceso de establecer la cultura Maker como un hábito de la institución, que no sean solamente cosas aisladas, proyectos aislados, sino que lo identifiquemos realmente como un eje central de nuestro proyecto educativo. Entonces, ese sería, partimos desde grado primero hasta grado once, todos tienen un rol, todos tienen una función asignada, construimos, fabricamos, prototipamos, que si algunas cosas no nos funcionan, otras sí, y tratamos de involucrar toda nuestra capacidad. De hecho, una de esas imágenes tenemos a uno de nuestros estudiantes utilizando Microbit, ese era un reto de construir en tres horas un prototipo que imitara la locomoción de un animal. Entonces, en ese caso era una oruga, otros eligieron otros, y al final esos retos también se convertían en un centro, en un epicentro de torneos y retos entre ellos. Entonces, esto es algo muy nuevo, solo vamos para nuestra tercera versión, pero en cada una de esas iteraciones vamos aprendiendo y vamos, digamos, diseñando nuevas estrategias. Ahora, ¿qué ha sido fundamental para eso? Porque entendemos que no todos los estudiantes tienen, de pronto, el mismo interés por participar en las actividades, pero hay algunos, pero no, que se pueden destacar más que otros, y eso no se ha convertido en un obstáculo, sino que lo hemos utilizado para identificar capacidades y asignar roles. Por ejemplo, en los equipos de trabajo tenemos un diseñador, tenemos un comunicador, alguien que va tomando evidencia de todo el proceso, tenemos un estudiante que, utilizando una bitácora, va anotando y registrando todo lo que sucede, qué es, qué intentaron hacer, qué resultado tuvo, si pudieron resolver un problema. Y al final tenemos un grupo de estudiantes donde no todos se enfrentaron a los mismos retos. Habían unos que programaron, otros que diseñaron, otros que fabricaron, otros que construyeron, otros que ensamblaron, otros que socializaron. Y entonces tratamos de que todos participen con un rol, y eso al final, pues, tiene también un efecto en la motivación, porque todos han sentido que le han aportado al proyecto y que le han aportado al producto final. Entonces nosotros hemos tratado de establecer estos pequeños espacios, pero que nos han enseñado, nos han enseñado bastante. Capaz que viene en hora, ¿vos estás acá? Le pedimos a todos que puedan silenciar los micrófonos. Ahí está. Por favor, gracias. Fainer, perdón que te interrumpimos. Ustedes vayan avisándose cuando quieran que pase la diapositiva. Ok, sí, ya pueden pasar. Ahora vamos a ir con Jesús. A ver, este, va, antes de comenzar, este, quiero decirles algo. Creo que hay que recordar, bueno, antes de pasar a todo este proceso creativo, donde los estudiantes, pues, van a, este, pues, ahora sí que van a investigar, van a prototipar, van a desarrollar, van a experimentar y todo lo demás. O sea, todo este proceso creativo. Pues, hay que recordar que somos seres sociales. No, perdón, este, somos seres, ahora sí que somos seres, este, emocionales, ¿no? O sea, antes, antes de pasar a todo este proceso creativo que requiere de mucha energía de nuestro cuerpo y todo esto, porque la verdad es que es una locura a veces, ahí con los alumnos, pues, no, no muchos de ellos llegan a hacer una clase como queríamos, que, pues, ya que llegaran, ¿no? Como que motivados y con toda la energía, con todas las ganas. Yo, yo, yo tengo dos cosas que, este, pues, que decirles que, de hecho, las he practicado y sí me, y sí, y sí me han funcionado hasta el momento. Es que, pues, una de ellas es que, pues, tenemos, tenemos que hablar con ellos, ¿no? Creo que tenemos que conocerlos a ellos. y igual, este, se puede, bueno, puede sonar un poquito como repetitivo de lo que ya mencionaron un poquito antes, pero, eh, si los conocemos a cada uno de nuestros estudiantes, podemos saber cómo es su proceso de aprender, este, qué es lo que están pensando, de cierta manera, este, también, cómo los podemos ayudar. Eh, ahora sí que, lamentablemente, en nuestra, bueno, llegan los chicos al salón de clase o llegan aquí a los cursos o así, pues, llegan con eso, ¿no? Con una baja, como que ya autoestima y ya, ¿no? Pero, a veces no nos damos cuenta que en su familia, en su núcleo de su familia, pues, pueden sufrir como de algún tipo de violencia. Eh, a veces los papás, este, no tienen suficientemente tiempo, pues, pues, para hablar con ellos. Y yo me he dado cuenta que los niños quieren hablar, o sea, los niños son, son súper compartidos, quieren, quieren siempre estar compartiendo cosas y también quieren ser escuchados. Entonces, es uno de eso, ¿no? Que, que nos demos la oportunidad, pues, como docentes. Igual no importa si tenemos la planeación ya, este, ahí de que tenemos que terminar una actividad y que sea ya. Yo prefería más agarrar ese día o dos días en conocerlos. A ver, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues, platíquenme qué están haciendo, cómo les fue, este, cosas así, ¿no? Cosas que me permitan a mí pues conocerlos, ¿no? Y de allí irme agarrando porque algo que a mí, yo lo que he notado es que cuando tú, cuando tú, este, adquieres o cuando tú haces que tus alumnos, este, bueno, pues te hagan caso, es decir, que tú, bueno, ya es decir, cuando tú te ganas a tus alumnos, creo que como docentes podemos avanzar, ¿no? Podemos todos avanzar como comunidad o como estudiantes podemos avanzar más, ¿no? Y ahora sí, vamos a desarrollar proyectos, vamos a hacer más cosas y vamos a hacer todas las cosas ya interesantes que hemos estado aquí platicando. Otra cosa es que, pues, creo que tenemos que valorar el trabajo de cada uno, este, bueno, tenemos que, bueno, ya tenemos que valorar el trabajo de cada uno de ellos, ¿no? Porque, igual, este, muchas veces no siempre va a salir como perfecto, ¿no? De que, porque, porque igual, apenas ellos están en su proceso de aprendizaje, están en su proceso, ¿no? Aprendiendo y creando. Entonces, pues, tenemos que valorar, tenemos que valorar todo el trabajo que están haciendo y hacerlos partícipes de todo su trabajo, ¿no? Hacerlos, hacerlos, este, los protagonistas de cada uno de ellos. Una, este, una dinámica que yo aprendí de un compañero, pues, docente hace un año fue que, de hecho, bueno, mismamente yo le pregunté, le digo, oye, es que lo que pasa que cuando llegas al salón de clases en una escuela pública y tienes más de 40, 50 alumnos, ¿cómo la que haces? ¿Cómo la haces para que todos, este, pues, te sigan, ¿no? Para que todos te vayan en ese mismo camino. Y me dijo, ¿sabes qué? Este, hay que irlos valorando su trabajo. Yo lo que hago es que cuento como historias, llego al salón de clase y digo, ¿sabes qué? A ver, veo lo que me estamos trabajando de día de hoy, o ya anterior, les digo, a ver, cuento una historia, ¿no? Y yo empiezo a contar una historia como de tal niño, de, oigan, a ver, vamos a ver qué está haciendo este niño. Oigan, ya vieron que es un genio, ya vieron que él creó como una obra de arte, vean lo hermoso que está, ¿no? Entonces, creo que como docente tenemos ese rol de hacer todo, ¿no? De ser doctores, de ser ingenieros, de ser payasos, de ser todo lo que quieras hacer con el tal de que tus alumnos estén motivados, ¿no? Entonces, para mí es como cuando entras al escenario y vas a la obra de teatro y tienes que, y tienes que actuar, ¿no? Y tienes que hacerlo ahí como de todo. Entonces, creo que eso es súper, súper, súper importante. De hecho, ahí como ven aquí mis imágenes, pues son niños, ¿no? Que igual, ya de manera como introducción, se está metiendo en este mundo maker, maker y de hecho están, de hecho, uno de ellos, este, aprendieron a construir su propio robot, igual utilizando la microbead y entonces es donde sucede la magia, ¿no? Empiezan a experimentar, empiezan a preguntarse cómo funcionan las cosas, empiezan a crear y bueno, es lo que tengo que decir. Gracias, Jesús. Y vamos con la presentación de Marcos. Bueno, mientras la ponen, gracias, Chucho, muy amable. Fíjate que es bien interesante cuando escuchamos hablar a maestros, a mentores, a dinamizadores, no sé cómo se les pone por allá, pero lo más importante es, sí, efectivamente, tiene que partir del docente, tienes que traer esa energía, no tienes que estar pensando, uy, qué bomba, es el lunes y tengo que ir a trabajar, no, al revés, es desde el sábado y estás pensando, bueno, ah, ya sé qué voy a hacer y a este le voy a hacer esto y a aquella le voy a hacer aquel otro. Aquí nos estoy poniendo unos ejemplos que tenemos, en este momento estamos construyendo una cosa que se llama la montaña rusa, año con año, ya es un clásico de donde estamos, es un clásico que se construye, pero anteriormente a esto le comentaba a Elisa que teníamos un proyecto, un proyecto de microbe y también con el cual podemos arriesgarnos, aventar la microbe, hacer mediciones y cosas de este tipo. Lo más importante en mi experiencia es que tú también te involucres, lo más importante es que tú también regreses a ese niño, que también te permitas, porque es algo importantísimo, que te permitas el error y que te permitas aprender, el error te va a permitir reflexionar y entender, ah, creo que hay más soluciones de las posibles que había imaginado. Efectivamente, como nos decía nuestra querida compañera, es un caos, y sí, totalmente es un caos, aquí lo vemos, la fotografía del lado derecho, bueno, ya íbamos superando el caos, pero ese es un aula, por decirlo de alguna forma, donde encontramos, pues, muchos de los chicos trabajando, unos en una mesa haciendo una cosa, otros construyendo la parte de la montaña rusa, algo importantísimo que tenemos que darles es confianza, es sumamente dar confianza a nuestros, a nuestros estudiantes, porque eso les va a permitir que logren más avances, pero repito, creo que la píldora más importante es tu energía, yo no me veo o yo no veo a un docente, a un profesor que llega a su casa y que, ay, vamos a seguir platicando y con todo, veo al docente que llega full a la casa, ¿por qué? Porque dio toda su energía en el salón de clase, ¿por qué? Pues porque convivió, ¿por qué? Porque, como bien decía Jesús, estamos con humanos, estamos educando humanos y nos estamos educando, creo que el proceso y creo que la maravilla de ser nosotros maestros, docentes y profesores, creo que la maravilla y el don que tenemos es ese, el poder reconstruirnos, reinventarnos cada día que tenemos un día de clase, el que tú puedas inspirar, el que tú puedas también ser parte que te inspiren, porque no solamente es que tú des, como decía hace rato, Isa, no se trata solamente de que yo sea el centro o el oráculo de la información, ¿no? Eres parte de la información, eres una comunidad y eres quien se dedica a estar tal vez dirigiendo, tal vez dando facilidades, pero definitivamente eres parte de esa comunidad. En la otra fotografía vemos a unas, acá les llamamos tinkers a los alumnos, vemos a unas tinkers ahí taladrando y fíjense que una cosa bien curiosa, nos decían unas mamás es que ¿cómo es posible que mi hija va a estar taladrando? Pues sí, o sea, digo, con todos los cuidados, claro que se pueden hacer, ¿no? Ellas taladran, perforan, cortan, hacen electrónica y algo que es muy interesante, si te fijas en estas fotografías no hay nada, no hay electrónica, quiero decir, como computo físico, no hay una computadora per se, todo lo hicimos primero con la ideación, posteriormente el bocetado, la volumetría que son los cálculos que vamos a hacer, donde aplicas transversalmente todas las materias sabidas y por haber, desde cuándo viene la madera, cómo es que se forma la madera, cuál es su proceso de la madera para que llegue y la podamos trabajar, qué es lo que sucedió, cómo se decorestó, nos estamos hablando de geografía, estamos hablando de química, estamos hablando de ciencia, estamos hablando de matemáticas, estamos hablando de tecnología y eso es lo apasionante de la educación, acá en México le llamamos tortas, una torta es un bolillo, es un pan, donde le metes pues varias cosas así se le llama torta, una torta no te la comes separada, ¿qué quiero decir? no te comes el bolillo, el jamón, el queso, no, todo lo juntas y te lo comes, es exactamente lo mismo, la educación no está dividida, la educación no le pertenece al maestro de matemáticas o al maestro de historia, la educación es un conjunto y lo debemos demostrar así a nuestros alumnos, esa es la pasión con la que le puedes decir a un niño, mira, esta abeja está volando y viene desde tal parte y complementas lo que hizo tu compañero de geografía, o sea, no tienes por qué estar peleando, no tienes que ser tú el maestro bomba donde todos los niños te llevan regalos el día del maestro y eres feliz, no, eso ya no existe, eso es algo obsoleto, eso en tu cabeza te lo tienes que quitar, eres una comunidad de aprendizaje, si quieres que la educación realmente se transforme y quieres motivar, incentivar, impulsar a tus alumnos, eso es lo que tienes que tener en la cabeza, eres parte de un todo y ese todo son tus alumnos, son tus compañeros de trabajo, en la escuela, es el sistema educativo y algo muy importante eres tú, si tú no lo ves así, hermano, yo creo que sería bueno que te dedicaras a otra cosa porque los niños necesitan motivación y el primer niño que necesita la motivación eres tú. Fabuloso, absolutamente inspiradoras todas las imágenes, todo lo que están contando, todas esas palabras, sin lugar a dudas que la motivación está presente con todos esos proyectos maravillosos y en todas se ve también el compartir con otro, el trabajo colaborativo, creo que estuvo presente en todas las imágenes que fuimos viendo. Había una tercera pregunta pero creo que ya quedó implícito cuando fueron comentando los proyectos sobre qué hacer cuando encuentran algún estudiante desmotivado, creo que algunos elementos ya los fueron nombrando. No sé, Carla o Jenny, quizás haya preguntas de los participantes. Sí, capaz que dejo de compartir unos minutos y después volvemos a la presentación en todo caso. De mi parte, bueno, decirles que también quedé completamente motivada, me parece que está bueno estos encuentros también que podamos compartir experiencias en contextos sumamente diferentes como, bueno, trajimos hoy Argentina, México, Bolivia, otros países, incluso dentro del mismo país los contextos son sumamente disímiles entre un barrio y el otro, entre un departamento y el otro, en las mismas zonas del Uruguay y está bueno que nos encuentre estas ganas de poder poner en común distintas experiencias y distintas herramientas para, bueno, para mantener a los estudiantes motivados y también para facilitar el aprendizaje que sabemos que sin la motivación es muy difícil que suceda. no sé, quizás podemos ver un poquito el chat a ver si han hecho alguna pregunta yo como estaba presentando me quedé un poquito atrás con el chat pero bueno, si quieren pueden levantar la mano con las reacciones y vamos retomando las preguntas. Hay un comentario en el chat, Carla, que no sé si es una pregunta o como es una situación problema que presentó la docente en el aula ya se los leo capaz que ahí la docente nos acompaña un poco más en lo que nos compartió y si tengo un problema tengo una huerta pero no puedo estar siempre en ese lugar tengo río automático pero si llueve hay plantas que mueren por exceso de humedad y muchas veces el riego no es suficiente. Ese fue mi planteo en un grupo poco motivado les traje esa situación a clase capaz que no sé si la docente puede compartir a ver qué pasó después de darles inquietud a los estudiantes. Bueno, yo soy Mónica Fernández soy de Canelones y no puedo prender la cámara en esta computadora pude solucionar el audio pero no la cámara. Bueno, este es un FPV de robótica de U2 entonces ellos están como acostumbrados a trabajar con micro B y yo soy profesora de biología entonces tuve que acompasar y adaptarme un poco al tema de robótica que no sé mucho por eso estoy haciendo todo lo que puedo para aprender entonces les traje este problema a ellos pensando también en que bueno dimos toda la parte de metodología o sea método científico a ver cómo podíamos buscar los problemas observando con todos los sentidos y demás y después como nos surgían problemas pero problemas como muy grandes que yo no podía abarcar desde la biología entonces se me ocurrió traerles a mí yo un problema que tenía en mi huerta en otro lugar que no es mi casa entonces al traerles el problema les dije que bueno que ellos actuaron como que en realidad ellos me tenían que buscar una solución y que me iban a cobrar por esa solución me iban a vender un servicio entonces los hice dividirse en grupos en la clase son 16 y formaron cuatro grupos de cuatro entonces tenían que buscar una solución a ese problema la cuestión es que en dos de los grupos fueron mucho más allá de trabajar solamente con sensores de humedad y demás para poder medir primero la humedad para poder después ver el riego ¿no? me preguntaban hasta de dónde sacaba el agua cómo hacía para llevar el agua hasta donde estaba la huerta me pidieron fotos del lugar o sea un montón de cosas hasta me preguntaron a ver si yo tenía cerrado ese lugar o no y yo les decía que como no estaba no podía hacer un invernáculo porque no tenía o sea no podía ir a abrir el nylon cada vez que hacía mucho calor para controlar la temperatura entonces otros empezaron a idear a ver formas de levantar el nylon automáticamente programando ¿sí? y la verdad que fue súper enriquecedor porque yo me metí con ellos ahí a ver cómo lo hacían trabajamos en principio con los sensores Seibal que tenemos ahí los Dislab en unos cajones recreamos como una maqueta de la huerta y después vimos yo les decía bueno en este cantero tengo tal cosa y precisa tanta agua en este otro tengo tal otra precisa tanto entonces ellos están haciéndolo y veo que mis clases de biología son completamente diferentes a las que doy en otro grupo porque aprenden un montón de las plantas por ejemplo pero ellos en la suya buscándome soluciones a mi problema del riego en principio Muchas gracias Mónica por compartir tu experiencia la verdad que tremenda nos quedan algunos minutitos más si alguien más quiere hacer algún comentario contar alguna experiencia en los minutos que nos quedan ¿cómo están? Hola me presento soy docente de biología también y me tocó trabajar con bachillerato quería comentarles que fui de las que se egresó y pensaba que estaba todo muy segmentado como que la educación estaba muy segmentada porque obviamente me formé así muy separada las asignaturas que no tenían mucha comunicación unas con otras o que no tenía mucha idea también y me pasó de que este año me encontré con que un docente de informática me invitó a ser partícipe de un proyecto creo que es de CELAB también algo así un proyecto en el cual estaba abierto a invitar a varios docentes ya que varios se podían incluir y se trata de crear sensores de monitoreo también pero en este caso no de humedad sino que trabajamos con el vertedero yo soy de Melo cerro largo y vamos a trabajar con el tema del vertedero de la basura que acá en este departamento toda la basura de todos los pueblos digamos el departamento en sí va a parar en un lugar que se llama la pedrera mucha de esa basura se entierra se hace en canteras y se entierra y la otra se hace como una especie de quema cada tanto tiempo y lo bueno de esto es que yo pensé que iban a trabajar a nivel de la tierra pero no van a trabajar con el tema de la quema de estos materiales entonces con informática con aplicaciones de software o algo así que también me estoy metiendo de primera porque no tenía mucha idea y robótica para crear esos digamos la robótica es la práctica la parte que se lleva a cabo y las aplicaciones de software estamos trabajando para ver a ver qué sensores de monitoreo podemos hacer con relación a la quema de la basura y nos encontramos con que específicamente vamos a hacer uno estamos estamos digo porque yo también estoy involucrada en el proceso de crear uno que creo que contabiliza el tema de la contaminación atmosférica en base a la quema de esos residuos que es la basura que hay y de que al menos en mi materia lo estoy tratando de vincular de qué manera es nocivo para mí digamos para la ciudad de Melo porque el vertedero está unos kilómetros de acá o sea no sé si me explico no está en la ciudad de Melo está unos kilómetros pero muy cerca y cuando hacen la quema de esos residuos se llega a sentir hasta en el pueblo se nota se ve como una especie de humo por toda la ciudad y se siente ¿sí? entonces en base a distintos sensores de monitoreo estamos viendo si podemos aplicar para ver con el tema de la contaminación y en mi caso con la materia de biología lo unimos o lo conectamos con el tema de la salud que tanto afecta o no y también me encontré con que todo era nuevo con que se puede participar con varios docentes estamos docentes de biología de matemática de informática de robótica y realmente es enriquecedor porque uno piensa que no puede aportar nada o puede aportar solamente de sí mismo pero no el trabajar en base en proyecto te da la idea de que podés aprender de los colegas y también ayudar a los chiquilines no solamente desde la perspectiva biológica por ejemplo en mi caso sino que también los podés ayudar con el tema de el modelo de cómo plasmar de cómo crear digo es muy interesante me dio realmente un shock es como que me dio una cachetada diciendo mirá no se aprende a la antigua como dijo creo que una de las muchachas de Argentina que estaba por ahí que era solamente contenedor solamente contar y contar y que los chiquilines estaban ahí en forma pasiva y van no digo es una manera de involucrar y de poner realmente al estudiante de forma activa y es una cosa que realmente yo quedé shockeada y que de ahora que me metí no quiero salir pero sé que me falta muchísimo para aprender quería darme aporte porque realmente a veces cuando desconocemos algo y esto hablo en son de todos los docentes que están acá cuando desconocemos algo nos da miedo nos da miedo meternos en algo que no sabemos que no tenemos el control pasa entonces yo digo que yo fui una de esas y realmente me animé atravesé la barrera del miedo me informé mejor y me involucré y me empapé tanto en el tema que ahora estoy estudiando aplicación de software matemática que nunca pensé que iba a estudiar de vuelta y también robótica hasta estoy creando queremos más cable que otra cosa pero digo me estoy metiendo y esa es la idea quería dejar mi aporte porque no tengan miedo si quieren meterse métanles nunca nadie sabe nada todos comienzan de a poco yo sé más de lo que supe ayer y estoy segura que dentro de un tiempo voy a saber más de lo que sé ahora así que quería dejar en claro que yo también soy biología y no sé cómo estoy metida con la tecnología hasta acá pero estoy siendo parte de un proyecto mega grande y me encanta bueno muchas gracias Silvana la verdad que como decís es admirable esa motivación propia como decía también Marcos hoy de que bueno los primeros que tenemos que estar motivados somos nosotros entendemos que para muchos de nosotros en eso me sumo a veces nos genera una cierta ansiedad enfrentarnos a nuevas herramientas o a cosas que desconocemos pero bueno un poco también nosotros la idea es de laboratorios digitales desiguales poder abrir esas puertas a encontrarnos y a que ustedes también puedan indagar en los recursos que nosotras ofrecemos para formarse y ver si esas herramientas les sirven y las pueden aplicar luego en el aula que en realidad es parte de nuestra misión y por eso estamos acá convocados y convocadas Jenny allí les puso el código del grupo de CREA que los invitamos a participar porque bueno desde allí se pueden enterar de todas las convocatorias los seminarios los encuentros ahora por cierto también con eventos presenciales también el acceso a algunas tecnologías los cursos que tenemos está la web de SayLab está la web de Microbit me estoy quedando sin batería pero nada la idea es que nosotros también podamos brindar el apoyo que nosotros tenemos desde el lugar que nosotros ocupamos y también estamos abiertos a escuchar sugerencias y bueno esto irlo construyendo entre todos porque es parte de lo que tiene el aprendizaje basado en proyectos todos estamos de alguna manera construyendo nuestro proyecto en este camino y creo que también para nosotros va esa parte de aprender de encontrarnos de aprender a comunicarnos entre nosotros y de ir haciendo este camino juntos y bueno un poco en esa línea también es que bueno quería agradecer particularmente a Elisa y a Marcos a Agustina a Reynard y a Jesús que hoy nos compartieron sus experiencias desde otros países y bueno y a todos los que están acá presentes también a Silvana y a Mónica que se animaron a compartir y bueno invitarles a que recorran nuestros recursos la web de C-Lab la web de Microbit la web de Olimpiadas que son los tres equipos que trabajamos juntos en lo que es laboratorios digitales que allá tienen fichas pedagógicas tienen el cuaderno Maker el cuaderno Microbit que ofrece actividades para empezar a probar o quizás para inspirarse y generar otras actividades nuevas y también para poder acompañar a los estudiantes y también tener herramientas a la hora de pensar con ellos estas soluciones a problemas que ellos encuentran en su entorno inmediato que creemos que es un poco por ahí que va también la motivación cuando los invitamos a observar y a identificar desde su lugar una problemática que ellos pueden resolver para ellos y para su comunidad así que bueno les dejamos por ahí algunos datos no sé si Elisa o alguno de los exponentes quería expresarnos algo más es una es un documental o película más bien bellísima la de soñar robots por favor no dejen de verla ustedes son uruguayos yo estoy en espera que alguien bondadoso nos haga un acceso para poderla ver o que nos invite porque creo que es una joya y no solamente habla de los robots sino habla de lo que estuvimos platicando el día de hoy bueno y también un poquito antes de que se vayan recordarles que llenen el formulario que también se los dejó Jenny para la constancia de participación ahí se los dejo de vuelta Carla para que por ahí así les queda mano a todos muchas gracias Carla por la invitación como habrán visto es un grupo que tiene muchas ideas y surgen cosas así súper interesantes así que bueno yo también les voy a agradecer a ellos que cuando les comenté la propuesta inmediatamente dijeron sí, sí tengo ganas quiero participar así que muchas gracias a ellos también nos vamos súper inspirados inspiradas inspirades y también les iba a decir que estén atentos que vamos a volver con los webinars de julio capaz que Jenny ahí si quiere comentar un poquito más pero vamos a estar haciendo más encuentros de estos como para intercambiar y bueno y también conocer un poquito más de las herramientas que ofrecemos desde Ceibal y también desde las experiencias de otras personas que también están trabajando en el aprendizaje basado en proyectos ahí está ahí lo único que les agrego es que en julio si esto se va a estar como repitiendo los ciclos de webinar se van a mantener los viernes también por eso es importante que puedan completar la encuesta de satisfacción porque ahí incluso hay un campo donde pueden estar sugeriendo temáticas que crean necesario de que nosotros estemos acercando en este ciclo de charla la idea la idea es que son diversas como ustedes estuvieron viendo en mayo tuvimos desde modelado en 2D desde microbit una obra esta charla inspiradora incluso también sobre ciencia o sea siempre tratamos de abarcar todas las temáticas que desde estos formularios ustedes nos acercan como bueno nos gustaría tal vez conocer tal herramienta así que sean libres de utilizarlo que para nosotros es un gran recurso el saber cómo les parecieron las charlas poder mejorar e incluir nuevas temáticas que entre todos construyamos como para mejorar estas ganas de seguir motivando y aprendiendo entre todos que como decían las docentes el intercambio de rol son de biología pasan a aprender robótica y eso nos pasa a nosotros desde el programa de Ceibal con ustedes aprendemos constantemente nuevos temas quieren aprender no sé sobre tal herramienta y allá salimos a entrar así que muchas gracias a todos por participar y nos vemos nos encontramos en julio bueno muchas gracias nuevamente y bueno nos seguiremos encontrando hasta luego bueno nos vemos un gusto muchas gracias muchas gracias a todos gracias hasta luego chau 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 chau